subí este vídeo que están viendo aquí en pantalla y me hicieron este comentario no me lo hicieron como hate me lo hicieron como recomendación lo cual agradezco mucho pero ahorita les voy a explicar por qué yo prefiero empezar por los cantos y no por las puntas como menciona este comentario y otro que me hicieron ahí si yo empiezo el corte como menciona el comentario por las puntas como lo estás viendo ahorita en el vídeo como es un corte que va en contra del sentido de las vetas es posible que se te astille la pieza como lo estás viendo ahorita aquí en el vídeo esta astilla no tiene tanto problema porque es una astilla pequeña pero si se te astilla de una forma más grande que el rebaje o el corte que vas a hacer pues ya se convierte en un problema ahora el hecho de que se te astille una pieza no quiere decir que siempre se te va a astillar pero yo por eso prefiero comenzar por los cantos como lo vas a ver ahorita en el vídeo para evitar que se astille la pieza al momento de cortar en contrasentido de las vetas ya hice el corte o el chaflán aquí en los cantos ahora voy a cortar la punta al momento de pasar la broca por la punta si te das cuenta en este punto como ya está el corte hecho y en diagonal entonces se reduce la posibilidad de que se te astille el material a la hora de hacer el corte bueno esa es mi forma de verlo y así es como yo lo hago pero cada quien tiene su forma de trabajar no quiere decir que yo esté bien pero a mí me funciona de esta forma por eso es que yo lo hago así y si se dan cuenta queda un corte limpio y sin astillas a mí la verdad se me han astillado más piezas empezando por las puntas que empezando por los cantos ahora otra persona comentó que no se trata de la forma de trabajar sino que se trata de hacer lo correcto bueno pero aquí quién es el que decide qué es lo correcto o qué no es lo correcto espero que la información les sea de utilidad y muchas gracias